Nunca podré olvidarme de aquellos besos que tú me diste Nunca podré olvidarme de las caricias que tú me hiciste Todo aquel cariño que tú me diste se ha terminado Y ahora me encuentro solo con el recuerdo de aquel pasado Nunca, nunca vuelvo a amar porque ya no quiero llorar Si una vez mi amor te vi, nunca más lo vuelvo a dar Nunca, nunca vuelvo a amar porque ya no quiero llorar Si una vez yo supe amar, nunca más vuelvo a querer Todo aquel cariño que tú me diste se ha terminado Y ahora me encuentro solo con el recuerdo de aquel pasado Nunca, nunca vuelvo a amar porque ya no quiero llorar Si una vez mi amor te vi, nunca más lo vuelvo a dar Nunca, nunca vuelvo a amar porque ya no quiero llorar Si una vez yo supe amar, nunca más vuelvo a querer Nunca, nunca vuelvo a amar, nunca vuelvo a amar, nunca más lo vuelvo a amar porque ya no quiero llorar Gracias por ver el video.